¡Suscríbete al canal! El primero y mi preferido, si tengo que hacer una lista, fue el Bubble Waffle Salted Caramel. Vienen varios sabores arriba de, digamos, de toppings, arriba del waffle. Ya el waffle de por sí es increíble. Acá le pusimos helado de chocolate, crema, pretzels bañados en chocolate y unos crocantes que no hacen más que aumentar esta explosión de sabores. Realmente muy recomendable y muy bueno por el precio. Dentro de este lugar, Goofy Candy Co., vamos a encontrar un montón de golosinas. Pero me tiré de cabeza arriba de los popcorn o pochoclos, como le decimos acá, porque es una de mis golosinas preferidas, pero realmente en estos encontré la mejor variedad. Disney realmente se pasó con este sabor, porque la mezcla de chocolate, más ese caramelo especial que creo que solo Disney sabe hacer, fue realmente único. Yo sé que hay mejores casas de popcorn, como los popcorn que se venden en Alemania, pero en Goofy Candy Co. vas a encontrar muchísimas variedades de estos popcorn. Y el Rice Krispy es otra de mis golosinas preferidas, por eso también se las voy a recomendar. La podés customizar dentro de la tienda de Goofy, podés bañarlo con el topping que vos quieras. Yo elegí una de las que ya estaban armadas, esta vez con cobertura de chocolate blanco, saborizado con frutilla. Espectacular para los chicos, espectacular para los grandes, súper crocante, dulce en la medida justa. Otra recomendación un poco atípica es la mejor limonada que tomé ever. Y la encontré ni más ni menos que en Elk of Sandwich, pero realmente con el punto justo de dulzura y acidez, no es demasiado dulce como me suele pasar con algunas limonadas, ni demasiado ácida. Esta es del bar Coca-Cola en Disney Springs, es la Floating Coca-Cola Cherry. Es helado adentro de Coca-Cola saborizada Cherry, con cerezas al marasquino, y bomba refrescante, una explosión de sabor y con esta vista única que tiene el bar de Coca-Cola en Disney Springs. Vayan por ella, se los recomiendo. Este es Gideon's. Gideon's es ni más ni menos que una casa que hornea galletitas. Hay aproximadamente 3 horas de demora para retirar cookies en esta locación de Disney Springs. Y te preguntarás, ¿vale la pena? La respuesta es totalmente. Las cookies son lo mejor que vas a probar en tu vida. Todas sus variedades, la masa es dulce con un toquecito de sal de fondo, y los toppings, bueno, no se ahorran en toppings. Si le ponen chips de chocolate, le ponen. Si le ponen Oreo, le van a poner Oreo. En una cantidad que te juro que una cookie, repartila entre dos, porque no vas a poder más. El sabor único. Reemplaza a grandes postres del área de Disney que he probado. Realmente, si tienen que esperar, esperen por esta cookie porque vale la pena. Vamos a pasar a Epcot. La Artisan es un lugar donde ya había estado. Comí un macarón relleno de helado de chocolate en el viaje anterior. Esta vez fui por un macarón de temporada. Los macarons son pastelería que a mí me delira. Esa combinación entre crocante, dulce, más el relleno. Este puntualmente no fue de los mejores, pero realmente tengo que recomendarles que pasen por uno de estos macarons alguna vez y nunca los probaron, porque son un sabor inigualable. Vamos a saltar a Universal. No se caracteriza por lo mejor de lo mejor en snacks, pero les voy a recomendar algunos. En San Francisco, Pestri, que es un lugar de paso, prácticamente la verdad que uno no lo ve. Y adentro tiene un montón de snacks muy recomendables. Esto está dentro de Universal. Fuimos por el Cheesecake y por el Kill'n Pie. Son dos sabores que a mí nos gustan bastante. Los precios son muy razonables. El Kill'n Pie, la masa súper crocante. Y los rellenos de ambas tartas bien suaves y gustosos. Realmente voy a recomendarles estas dos porciones. No nos ha pasado esto con otros snacks. Y otra bomba es el Red Velvet que cromí en Croissant Moon Bakery. Perdón mi pronunciación, pero no saben lo que fue adentro. Húmedo, sabroso, con una mezcla realmente de textura y de sabor entre dulce. También ese dejo a penitas de salado. Muy, muy recomendable. Esto se los voy a poner como extra porque realmente no fue de mis favoritas. Piggy Creams y Dunkin' Donuts son mucho más ricas a mi criterio que lo que probé acá. Pero no puedo dejar de pasar por Voodoo Donuts que está en el City Walk en Universal. La variedad de sabores y el lugar temático, esa temática Voodoo muy loca, invita a que al menos las pruebes una vez. Al menos andá por las básicas, por la glaseada o la bañada en chocolate como para saber de qué se trata. Nosotros elegimos una con chocolate y manteca de maní encima, una bomba de toppings y una temática del Mardi Gras, que fue la época en que paseamos por ahí con novio. Ambas ricas, pero no de lo más sabroso. La masa no tiene ese olor a friturita que me gusta a mí. Ya vamos a estar hablando de otras donas en otro video puntual que hice solo de donas, porque es un snack para mí también muy, muy rico. Estas se las muestro. Los glaseados bastante divertidos, muy llamativos, pero no de lo mejor. La masa adentro, húmeda, pero hasta ahí un poco seca a mi paladar. Si te gusta que siga haciendo este tipo de videos que nada tiene que ver con el entrenamiento, te espero en los próximos porque se vienen más. Gracias por ver el video.